El placer de invitaros a una nueva edición de Madrid de Enamorarse. Un lugar donde nos disfrazaremos de nosotras mismas y de nosotros mismos. Nosotros y nosotras. Nosotras y nosotras. Un lugar para mirarnos tranquilamente. Un slowdating grupal. Una tarde de sábado, como las que hacías cuando eras pequeño y te quedabas en tu casa o en casa de tus tíos. Una casa grande donde te podías disfrazar y donde podías jugar con otras personas.